Otra vez buenas tardes a todos y a todas. Gracias, como siempre, a Consumidores Responsables, a la UPAC y al Círculo de Periodistas por esta posibilidad de participar de este importante y trascendente curso, como dice Henry, que ha ido cambiando en su formato desde el año pasado hasta ahora y trayendo una variedad importantísima de especialistas que nos han ayudado, creo, a poder empezar a transformar la queja en reclamo de muchos de los que participan. Creemos que esta fue la misión fundamental o el objetivo fundamental que teníamos al principio cuando nos planteábamos esto. Le teníamos mucho miedo al formato, el formato es nuevo y los que somos un poco entrados en años a esto le rehuíamos, pero creo que ha resultado un formato que permite participar desde distintos lugares, que evita la necesidad de concentrarse en algún espacio cerrado y que creo que nos va a servir al futuro también para muchas veces tener discusiones mucho más federales. Dicho esto, realmente muy contento de haber sido partícipe de este curso y bueno, con una pequeña lagrimita por la finalización del mismo, pero bueno, ya vamos a estar en algún otro que se plantee. Como dijo Henry, hoy la verdad que tenemos a alguien que lo va a superar a él en el tema del correo electrónico. Tenemos al Germán Müller con nosotros, que es abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, presidente de la Asociación de Consumidores del NOA, también es profesor adjunto de Derecho del Consumidor en la Universidad de San Pablo y director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Tucumán. Germán también ha escrito artículos sobre especialidades, sobre la especialidad, perdón, en revistas nacionales y también coordinó y es coautor del libro Cuestiones del Derecho del Consumidor. Germán, bueno, agradeciéndote y vamos a prestar toda la atención necesaria para escucharte. Como siempre le decimos a los que participan, si tienen intención de que le acerquemos alguna pregunta, de resumirlas y acercarse. Germán, bueno, sé que me dijo algo ahí la computadora. Germán, tenés la palabra. Sí, sí, se entrecorta, no sé si es mi conexión o... No, 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 la mía, la mía. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias a todos, me siento muy honrado por la invitación, los felicito por la iniciativa que vengo siguiendo y me doy cuenta que es brillante. Así que, bueno, muchas gracias. Ojalá, espero estar a la altura. Aclaro que ese brillo que ven es por la pelada y la luz de arriba, eso es de afuera, no de adentro. Así que no esperen tanto como Henry publicita. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla. Ahora tengo inhabilitado de nuevo. Ahí va, Germán. Ahí yo te... Ahí me parece que estamos, Germán. A ver. Sí, señor. Ahí va, ahí vamos. Si se hizo la magia... ¿Estamos? Bien. Bueno. Perfecto. Yo en realidad no voy a hablar de comercio electrónico porque de eso va a hablar Carlos y cuando está Carlos nos callamos todos y escuchamos. Yo voy a hablar de otra cosa y de muchas cosas voy a hablar y quizá peque por tratar de extenderme demasiado, así que ya mismo veo el reloj para tratar de no quitar minutos al tiempo de Carlos. Por eso mismo quizá haya temas que yo toque al pasar o algunos en los que me vaya deteniendo más según lo que me venga a la cabeza en ese momento porque son todos temas que todos enfrentamos permanentemente y que no tenemos necesariamente respuestas para afrontarlos. Cuando yo digo los derechos de los consumidores de servicios de Internet, también me estoy refiriendo a un ámbito muy amplio porque pueden estar incluidos los servicios de los proveedores de servicios de Internet, es decir, aquel que nos da acceso a la red, o también de aquellas plataformas que funcionan por medio de la red, con lo cual entramos a un mundo que muchas veces nos es desconocido, pero que a su vez forma parte de nuestra vida cotidiana. Y seguramente habrán escuchado ya muchas veces decir que el derecho del consumidor es el que regula nuestra vida cotidiana como habitantes de la sociedad de consumo. Recién decía Henry, todo el tema de nuestra relación con Internet viene creciendo rápidamente en los últimos años, pero este año creció de una manera exponencial con el fenómeno de la cuarentena y el aislamiento social que nos obliga a hacer por Internet casi todo lo que antes podríamos hacer sin Internet. Y esto nos obliga a su vez a entrar a un mundo que para muchos de nosotros es desconocido y que muchos no querían ni siquiera aproximarse. Este enorme crecimiento en el uso de Internet también empieza a desnudar el gran desconocimiento que tenemos de Internet y los peligros que rondan en la red. Entonces, así como aumentó el comercio electrónico, aumentaron las estafas, aumentaron los fraudes, aumentaron los engaños, aumentó el grooming y todo esto implica un montón de peligros. Hoy nos enfrentamos con quizá una cuarta revolución que viene siendo industrial, viene siendo mucho más rápida que las anteriores y más abarcativas porque tiene que ver indefectiblemente con la vida cotidiana de todos nosotros. Pensemos que Internet está presente ya en muchos artefactos de nuestras casas. Este fenómeno quizás sí lleve un poco más de tiempo, pero ya no son solamente los teléfonos y las computadoras a las que se conectan a Internet, sino también nuestros relojes, nuestros parlantes, a veces ya algunos autos, algunas heladeras incluso, y entonces es un fenómeno cada vez más ubicuo. A esto sumamos la inteligencia artificial y el Big Data, es decir, la enorme cantidad de información sobre nosotros que tienen los proveedores de servicios en Internet y la posibilidad concreta hoy de analizar esa información y de utilizarla con distintos fines, que no necesariamente van a ser ilícitos, pero que sí casi siempre van a estar destinados a manipularnos, a generarnos aún más necesidad de consumir. Ya vivíamos en la sociedad de consumo que nos avasalla. Bueno, pues ahora nos despertamos y vemos el celular que empieza a ofrecernos productos súper dirigidos de acuerdo con nuestros intereses. Seguramente a más de uno de ustedes les habrá pasado que el teléfono les sugiere cosas relacionadas con algo que ustedes conversaron en la mesa. El otro día, sin ir más lejos, me pasó, tenía que ir a buscar a mi hija adolescente a un shopping de por aquí. Y mi esposa me dijo, ah, tenés que ir a buscarla en el Open. Puedo decirlo, total, están lejos. El Open es un shopping que queda a unos 15 kilómetros de mi casa, más o menos. Me subí al auto y Google Maps me sugirió la dirección para llegar al Open. Algo que yo nunca había buscado porque sé perfectamente dónde llega. Entonces no hay más alternativa que pensar que me escucharon y me lo sugirieron. Lo cual puede ser fantástico porque me ahorro un montón de pasos, pero también asusta un poquito porque así como me sugirieron cómo llegar ahí, permanentemente me están sugiriendo cosas para comprar que seguramente no necesito. Entonces, cada vez más nos enfrentamos con fenómenos para los que no estamos preparados, con tecnologías para los que no estamos preparados. A mí me llamó mucho la atención esta frase cuando la leí por primera vez, porque si uno se pone a reflexionar, hasta ahora eran siempre los padres quienes enseñaban a sus hijos las nuevas tecnologías. Esto va cambiando y cada vez más nos vemos en la obligación de preguntarles a nuestros hijos cómo funciona algo en Internet, cómo funciona una aplicación. Y este es un cambio que ocurre por primera vez en la historia de la humanidad. El Homo Sapiens nunca funcionó de esta manera. El problema es que tampoco nuestros hijos, como nativos digitales que son, están preparados para enfrentarse a todos estos fenómenos. Saben muy bien utilizar una app, probablemente, pero no saben en qué información pueden confiar. No saben si eso que Google les está recomendando que lean, si ese video que YouTube les pone en la cola de reproducción, si ese meme que están compartiendo las redes sociales son ciertos o son falsos, si no los están guiando hacia un camino que no es precisamente el que están buscando. Y toda esta enorme dificultad con la que nos enfrentamos, los nativos digitales y los que no lo somos, hace que aparezca un nuevo tipo de analfabetismo. No sabemos cómo usar el medio, no sabemos cómo buscar información, no sabemos si podemos confiar o no en esa información. Y para colmo, estamos sentados cómodamente en el living de nuestra casa, con pantuflas, y eso nos genera una cierta relajación. Uno cree que todo eso es cierto. ¿Cuántas veces habremos escuchado a alguien que viene y nos dice algo que nos resulta una barbaridad y nos sacaste? Lo leí en Internet. Bueno, esto que tiene que ver con nuestros sesgos cognitivos y con nuestras limitaciones, porque no somos tan racionales como creemos, se ve, creo yo, enormemente agigantado con Internet. Porque, bueno, uno está mucho más expuesto. A mí, el otro día casi me muero yo del susto, porque recibí un mail escrito en inglés, en donde estaba en el spam, pero en el asunto había una contraseña mía. Me llamó la atención, entré a verlo, muy asustado, y me decían, sí, tenemos tu correo electrónico, tenemos tu contraseña, porque entramos en tu computadora, y si no nos mandás X cantidad de bitcoins, entonces nosotros te vamos a secuestrar la computadora de tal manera que no vas a poder acceder nunca más a él. Me asusté muchísimo porque era verosímil lo que me decían. Me puse a investigar y me di cuenta de que es un mensaje que suele enviarse y que no significaba que alguien haya entrado en mi computadora, sino que habían hackeado la base de datos de alguno de los servicios que yo uso. Dos o tres días después me llegó un mail de TripAdvisor que me pedía perdón porque habían sufrido una vulneración de su seguridad, su base de datos era pública, y alguien podía tener esa información mía. Bueno, insisto, casi me muero, durante un par de horas probablemente lo hice, después me tranquilicé un poco, pero uno dice, qué fácil es engañarnos. Hubiera sido muy probable que yo entregue esa información. De hecho, uno entrega información como esa todo el tiempo, que permite que quien tiene acceso a ella, y muchas veces es pública, pueda, por medio de un mail, de un llamado de teléfono, generarnos confianza, esto también es ingeniería social, para llevarnos a brindar nuestra información. Los famosos mails que recibimos, que aparentan ser de nuestra tarjeta de crédito, de nuestro banco, que nos dicen que ingresemos al link y nos logueemos para solucionar determinado problema, y son falsos. Estas cosas pasan todos los días. El otro día me llamó una señora muy angustiada, pobre, porque la llamaron por teléfono, y le dijeron que había ganado un premio de 100.000 pesos. Cuando entró a su cuenta bancaria vio que efectivamente tenía 100.000 pesos, le pidieron que vaya al cajero automático y que genere un token y que les dé a ellos para tener acceso a la plata, retiró 10.000 pesos, a los 20 minutos le habían vaciado la cuenta, y se dio cuenta de que esos 100.000 pesos no se los habían depositado ellos, sino que el propio banco les había dado un préstamo por 100.000 pesos, préstamo que ahora tienen que pagar. Y al principio yo no entendía lo que me decía la señora, porque ella misma no sabía bien qué había pasado, y después descubrí dos fallos de la plata, dos medidas cautelares de la plata, haciendo lugar a la cautelar, de situaciones exactamente iguales a las que ella me relataba. Frente a situaciones como esas, estamos tremendamente expuestos. Si uno entra a una base de datos, tiene toda nuestra información, qué decir de las redes sociales y de Google. El tema es que somos consumidores de todos estos servicios, sin ninguna duda, lo somos ya sea que seamos los consumidores finales, o que sea para nuestro grupo familiar o social, o que estemos expuestos a estas prácticas, porque podría pasar que el daño no venga directamente de un servicio que yo utilizo, sino, por ejemplo, de una publicación en una red social de la que yo no soy parte y que me difama. A su vez, no va a ser óbvice para que recurramos a la protección el hecho de que el contrato sea aparentemente gratuito. En Argentina, porque no hay distinción, en otros países en los que sí hay distinción, hace un tiempo que están muy preocupados en aclarar que todos estos servicios que aparentan ser gratuitos porque no pago dinero, en realidad no lo son porque pago con información. El producto hoy somos nosotros. Desde ya que el proveedor de servicios en Internet con la legislación vigente en Argentina tiene una serie de obligaciones a cumplir. En primer lugar, de informarnos y advertirnos sobre los riesgos que implica esta contratación. Lo dice el Código Civil y Comercial, permanentemente los bancos nos están diciendo ojo, no entregues la contraseña, tenés cuidado, no sigas links. Nosotros nunca te vamos a pedir información de tal o cual manera. Y desde ya que esa información tendrá que ser cada vez más cercana a un consejo, a un asesoramiento, porque como venimos diciendo, no entendemos de qué se trata. Yo no sé si alguien tiene mi token, si con eso, qué puede hacer en el banco. Entonces, yo necesito mucho más que un mero cartelito. Necesito realmente una calavera cruzada con tibias para que me llame mucho la atención y yo me asuste y tome todavía más precauciones. Esto se relaciona a su vez con el deber de seguridad. Si la empresa decide utilizar un medio tan peligroso como el que venimos diciendo, entonces mayor será su obligación, no solo de alertarnos, sino también de tomar todas las medidas necesarias para evitar que ese riesgo se convierta en daño. Y desde ya que no tiene que haber cláusulas abusivas ni sorpresivas en esos contratos por principio general, ¿verdad? No hace falta que expliquemos eso demasiado. En cuanto a la contracara, que serían nuestros derechos, yo traje aquí como ejemplos que creo que todos o casi todos pueden aplicarse en Argentina, quizá no por una norma expresa, pero seguro que por la Constitución. Esto es del Marco Civil de Internet de Brasil que dice que tenemos derecho a que no se viole nuestra intimidad o nuestra vida privada, a que nuestras comunicaciones sean confidenciales, a que se mantenga, esto ya tiene que ver con la prestación del servicio, ¿no? Que se mantenga la calidad de la conexión, que no se nos corte, que tengamos la velocidad que nos prometen, que la información sobre los contratos sea clara. Y no me voy a detener mucho más porque se va a hacer muy largo esto y quiero avanzar un poquito en otros temas. Algo fundamental con relación a Internet es el tema del acceso igualitario, de la neutralidad en la red y de la accesibilidad al servicio. Porque si no, la brecha se va haciendo cada vez más grande. Si de por sí nos encontramos con enormes diferencias de oportunidades, con Internet la cosa se hace todavía mucho más intensa. O sea, pensemos que en Argentina, el año pasado había un 30% de personas en algunos conglomerados urbanos muy grandes que no tenían acceso a Internet. O que casi el 40% de personas en Argentina no tienen acceso a una PC. De hogares, perdón, no de personas. Es decir, mucho más grave todavía. Con lo cual, evidentemente, igualdad ahí no hay y vamos a tener que ver cómo hacemos para que toda esa gente que no tiene acceso no se quede fuera del mundo. A su vez, tenemos el problema de la neutralidad en las redes, que tampoco es algo que se acepte unánimemente. Estados Unidos, por ejemplo, va y viene, y creo que hoy está más lejos de decir que sí, que implica que las redes sean neutrales y que no nos guíen a determinada información. Porque, a ver, vamos a llevarlo a algo terrenal. Uno lee hoy lo que Google le recomienda que lea. Y no es como antes que recurre a distintas fuentes. Y Google nos va a ir recomendando que leamos lo que Google cree que nos interesa, con lo cual yo cada vez voy a estar más cerrado en aquello que yo pienso y voy a ir confirmando, y ahí aparece otro sesgo cognitivo, la información que yo previamente había decidido aceptar. Y puedo llegar a creer cualquier estupidez de esa manera y dejo de aceptar otras opiniones, lo cual también se convierte en peligroso por algo completamente distinto a lo que veníamos diciendo, y por eso al principio dije voy a ser muy abarcativo y no voy a dar ninguna solución a ninguno de los problemas. El tema de la accesibilidad en Argentina viene siendo una preocupación, quien hubiera trabajado muy duro en esto, no sé si estará completamente satisfecho con la inclusión como servicio público esencial y estratégico de los TIC, de las TIC, pero bueno, se viene trabajando. También tenemos un tema de accesibilidad para determinadas personas, por ejemplo, a personas con alguna discapacidad, que existe una ley de hace unos años en Argentina que exige que las páginas web sean accesibles para personas con discapacidad. Pensemos en una persona con discapacidad visual. Cada vez más las páginas son accesibles, pero no todas las son, lo son. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación, desde hace un tiempo veníamos con una campaña para, sugiriendo a las personas que cuando hagamos posteos en nuestras redes sociales, evitemos poner fotos sin describirlas. ¿Qué quiere decir esto? Ya los sistemas de computación leen los textos, con lo cual, la persona que no lo puede leer, por cualquier motivo, lo puede escuchar, pero, y se viene avanzando en tecnologías que identifican imágenes y les pueden decir a esa persona qué es lo que estamos mostrando. Pero nosotros podemos hacerlo mucho más sencillo y si yo subo una foto con mi perro puedo poner entre paréntesis una breve descripción de lo que yo quiero destacar. Aquí estoy con mi perro tal y de esa manera voy a permitir que esa persona tenga acceso completo a lo que yo quiero mostrar. De hecho, por las relaciones que tenemos con personas con discapacidad visual, sabemos que hasta hace poco tiempo, no sé si hoy lo habrán corregido, incluso las páginas de las autoridades nacionales vinculadas con la discapacidad no eran accesibles. Y traigo aquí un caso muy interesante de una acción colectiva que está en trámite y que fue con clases certificadas hace poquito tiempo de abogados matriculados en el Colegio de Capital Federal pidiendo que se tenga en cuenta el acceso universal para las páginas del Poder Judicial. Fíjense que esto puede implicar incluso denegarnos la posibilidad de acceder a servicios esenciales. Otro problema gravísimo en Internet es el de la privacidad y la intimidad. Que lo separo porque hay quienes distinguen entre la intimidad como esa zona más íntima, espiritual, reservada para unos pocos o quizá para nadie porque hay secretos que nosotros ponemos en la nube o en redes sociales que no deberían salir de nuestro fuero íntimo y después el tema de la privacidad y de qué es lo que creemos que permanece sin que nadie más lo sepa y que en realidad sí es sabido, recién decíamos esta posibilidad que existe de que, no digo que haya nadie detrás de las redes sociales viendo qué es lo que hacemos aunque lo reconocieron hace poco tiempo de que sí algún pequeño porcentaje de nuestras conversaciones son grabadas y son escuchadas por especialistas. No por afán de espiarnos, al menos no por ahora, pero se hace sobre todo por cuestiones comerciales. Yo tengo un caso de una chica que se fue a Estados Unidos a hacer un curso y en el medio alguien fue a la empresa de telefonía celular se hizo pasar por ella evidentemente la conoce se hizo pasar por ella dio su nombre y el número de teléfono y le dieron un chip con lo cual esta persona tuvo acceso a las claves de redes sociales si ustedes le dicen a Facebook o a Google me olvidé mi contraseña una de las opciones para recuperarla es que te manden un SMS con lo cual si alguien tiene tu SMS y sabe tu dirección de correo electrónico le robó la cuenta se apropió de su identidad y empezó a mandar mensajes que le jodieron la vida pero literalmente tuvo que renunciar a su trabajo trabajar en una iglesia tuvo que rehacer su vida y empezarla de nuevo y no se vuelve atrás de eso el tema de la privacidad en internet es un tema claramente desconocido por ejemplo por los nativos digitales a quienes no les importa para nada qué es lo que pasa con su información y la hacen prácticamente pública tanto fotografías como datos relacionados con sus hábitos con su identidad sexual con sus preferencias políticas o lo que sea en Europa sobre todo se viene trabajando fuertemente lamentablemente en Argentina tenemos quizá otras preocupaciones mucho más urgentes que resolver pero bueno en el primer mundo se viene tratando de obligar a estas empresas que recogen tanta de nuestra información a utilizarla seriamente a pedirnos solo la información pertinente y no más que eso es decir a dejar de tratarnos como un producto y empezar a tratarnos como seres humanos y tiene que ver por supuesto con la libertad que deberíamos tener de disponer de nuestra información y decidir si queremos que esa información circule o no o sea utilizada con qué fin en Argentina también hay legislación al respecto últimamente probablemente hayan visto que la agencia de acceso a la información pública tuvo que salir a decir más de una vez que la información sobre nuestra salud es privada y no tiene que ser manipulada porque genera problemas y genera discriminación y lamentablemente también nuevamente nos muestra los riesgos con los que nos enfrentamos en este sentido que a la larga derivan en la posibilidad de que se concreten daños a nuestra imagen ya sea porque alguien publica algo feo sobre nosotros en una red social o porque el buscador indexa una página en la que se habla mal de nosotros el problema es que si antes esto podía existir quedaba muchas veces restringido a un grupo chiquito de personas y salvo que nos saquen en el diario de mayor circulación de nuestra ciudad difícilmente eso se convierte en algo masivo hoy es todo lo contrario hoy cualquiera opina cualquier cosa sin ningún control y eso se multiplica por millones de personas en cualquier lugar del mundo que tienen acceso a esa información además estas grandes empresas se reservan para ellos el poder de policía es decir decidir cuándo la información va a permanecer y cuándo no y también se reservan los procedimientos para ver cómo van a hacer o no caso a nuestros reclamos porque hay alguien que está indebidamente hablando mal de nosotros todo esto lleva a que se trate de empresas enormemente poderosas tienen nuestra información y son prácticamente dueños indiscutibles de ella también incluso cuando alguien habla mal de nosotros y seguramente ustedes saben que si se fijan en el top 10 de las empresas más importantes del mundo yo no recuerdo si son 7 u 8 tecnológicas vinculadas con la información que manejan de nosotros el tema es que claramente y queremos que así siga siendo internet es la panacea de la democracia en donde todos podemos expresar nuestras opiniones y en donde no debe haber ningún tipo de restricción a la libertad de expresión pero indefectiblemente vamos a chocar con nuestro derecho a expresarnos y el derecho de los demás de mantener su intimidad y su honor intacto este es un problema que difícilmente tenga una solución sencilla y que a todos nos guste y que viene siendo voy a tratar de avanzar un poco más rápido y que viene siendo discutido en muchos lugares del mundo incluyendo en Argentina en donde se viene estableciendo que las redes sociales y los buscadores no tienen una responsabilidad objetiva así porque ellos no saben no controlan ni son no editan no crean no publican sino que simplemente está ahí información que ellos no verifican en Estados Unidos y en la Comunidad Europea se viene sosteniendo esta postura también como decíamos en Argentina solo va a haber responsabilidad de la red social o del buscador en la medida en que yo reclame que esa información sea sacada y que a pesar de esa situación no lo hagan no la saquen con la diligencia debida bueno hay opiniones en contra quienes dicen que por qué los medios masivos de comunicación van a tener esta ventaja con relación a las otras industrias que tienen una responsabilidad objetiva y se termina llegando siempre a esta idea de que lo acabo de mencionar es decir si yo antes daba una información sobre alguien esa información iba a quedar en un determinado entorno chiquitito hoy la red social o el buscador hace que ese daño se propague con lo cual el daño aparece como un nuevo tipo de daño eso nunca hubiera llegado a millones de personas entonces de alguna manera podríamos decir que no son autores pero son coautores desde el punto de vista causal de ese daño que de otra manera no hubiera llegado a magnificarse como se magnificó de lo que no cabe duda es que tenemos que tratar de prevenir estos daños hace ya una década el gobierno alemán instó a Google a que facilite la posibilidad de que nosotros evitemos que la puerta de nuestra casa aparezca en Google Street la Corte Suprema en el famoso fallo Rodríguez también aclaró que hay situaciones en donde el daño es manifiesto y grosero y tiene que facilitarse tiene que ser proactiva la postura de la red social o del buscador para sacar esa información el código el marco brasilero de internet también va en el mismo sentido y si no hace falta que yo demuestre algo inequívocamente basta con un temor fundado de que ese daño va a ser irreparable para que corten con esa información para que den de baja ese contenido son estos casos en donde el problema es auto evidente en donde no hace falta discutir demasiado para darnos cuenta que eso no tiene que circular por internet entonces si bien es cierto que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera también es cierto que tendrá que hacerse responsable de aquello que diga pero por supuesto que no estamos diciendo que haya que censurar tenga que haber censura previa en internet porque ¿quién va a ejercer esa censura? y empezamos con problemas quizá mucho peores que los que venimos contando otro tema vinculado con esto es el del derecho al olvido que también fue motivo de un reciente fallo en Argentina que tiene que ver con la idea de que hay determinadas publicaciones que no deberían permanecer para siempre en internet en la medida en que esa publicación ya no sea adecuada o pertinente o ya resulte obsoleta o no tenga interés público debería desaparecer porque si no yo quedo sujeto para siempre a aquello que hice cuando tenía 17 años y el pelo largo y me saqué una foto haciendo lo que me parecía gracioso y ahí puede estar complicándome ahora bien también tenemos la otra cara que dice que esa información por vieja que sea forma parte de nuestro patrimonio informativo histórico periodístico cultural y que no hay por qué sacarlo entonces nuevamente empezamos a chocar con intereses que aparentemente están en conflicto y que han llevado por ejemplo a ese fallo que decíamos recién o a este del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decir que lo que hay que hacer es desindexar esa información de la red del buscador pero no borrarla la información tiene que permanecer ahí y si alguien quiere buscarla tendrá que estar disponible son muchos los problemas con los que nos enfrentamos no estamos preparados para hacerlo no somos conscientes de todo esto que está pasando por lo que les dejo y con esto termino una breve reflexión que no es mía pero que me parece muy atinada no podemos seguir produciendo innovaciones sin prestar atención a nuestra capacidad de convivencia con los cambios que producimos esto no significa dejar de innovar sino redirigir esta innovación hacia el principal reto de nuestros tiempos organizar un mundo tecnológico en el que podamos vivir yo con eso termino les agradezco muchísimo el tiempo espero no haberme excedido y que les haya resultado interesante y quedo a la espera de preguntas opiniones críticas no no Germán muy interesante muy bueno en el tiempo justo hay a ver Juan vamos a chupiar un poco en el chat hay algunas hay algunos pedidos para que nos compartas el powerpoint eso tiene otro precio Henry yo sé que es otro precio por eso te expongo públicamente al pedido que hicieron algunos alumnos en privado pero bueno vos le dirás que sí o que no a ellos no a mí sí, sí, cómo no nada bueno no Henry acá tenía por ejemplo un par de acotaciones Germán por ejemplo para el resto dice no sé si lo has visto o no en Netflix hay un documental que se llama el dilema de las redes sociales que trata y explora el tema de la publicidad y el tráfico de datos personales para venderte distintas cosas acá una sugerencia que nos hace Mariano y esto que también nos gustaría escuchar tu opinión Maru dice que todas las interacciones en la red sean del tipo que sean constituyen nuestra huella digital muy ligada a la reputación hay que hacer pedagogía del autocuidado de nuestra información creo que algo de eso decías sí bueno a ver es fundamental trabajar con los nativos informáticos sí, sí, dale Germán por favor sí, lo vi al documental la semana pasada probablemente y lo vi con mis hijos me encargué de que lo vean conmigo la verdad que asusta lo que uno ve va mucho más allá de lo que uno se imaginaba que podía pasar hay cosas que venimos sabiendo esto de que el teléfono nos escucha y saben los diarios y lo reconocen y no lo niegan y sabemos que cada tanto el Congreso de Estados Unidos convoca a estas empresas a que den explicaciones de qué hacen con los datos y es indiscutible también es cierto que muchas veces nos facilita la vida y que nosotros no estaríamos dispuestos a renunciar a todo eso el tema como bien decía otro mensaje es ser conscientes de eso es decir enseñarles a nuestros hijos nosotros damos charlas aquí con la asociación de escuelas secundarias chicos de 17 años siempre decimos cuidado con lo que ponen sean conscientes de para qué se usa tengan en cuenta que esa información va a quedar ahí para siempre sepan que la información a ver uno confía por ejemplo uno descarga el jueguito más tonto que se te ocurra y le está dando información y le empieza a dar permiso a determinados accesos de su teléfono para fotos para direcciones dónde estás cuándo estás con quién estás para qué necesitan si yo quiero jugar el dominó para qué necesitan acceso a mis fotos piensen en todo eso lo que a mí me pasó con TripAdvisor después pasó con otra no me acuerdo una de publicidades es decir uno todo el tiempo está poniendo su dirección de mail y una contraseña para algo nunca hay que usar la misma contraseña para las cosas importantes porque si yo lo hubiera tenido esa persona como los hackers dicen por fuerza bruta por el solo hecho de ponerse a probar iba a tener acceso a mi Gmail a mi OneDrive a tantas otras cosas que me muero porque nuestra vida está ahí ¿no? entonces sí claramente nosotros antes que nada tenemos que ser conscientes de todo eso y obviamente enseñarles no solo a nuestros hijos sino también a nuestros padres que están expuestos a lo mismo el tema del analfabetismo digital me parece que nos abarca a todos no somos conscientes de esto que está pasando acá también gracias Germán la verdad que es muy claro sinceramente acá Ivana por ejemplo agrega que no solo Google Street permite el acceso a nuestra digamos nuestra realidad sino que en Google Earth por ejemplo podés ver el patio de la casa que quieras eso también es un tema acá no sé si por ahí estás otra de inquietud es precisamente como estamos hablando de esto de la invasión de las redes y etcétera y de internet en general alguien pregunta cómo va el tema de la demanda que hizo la ex presidenta Cristina Fernández contra Google y agrega si no es tema del curso ignorás la consulta no sé el estado procesal en este momento no lo sé se sabe lo que está en los diarios que por lo menos parece que le dieron acceso a los servidores eso es lo que hemos escuchado todos bueno creo que más o menos en eso Henry están las preguntas dice se puede limitar a Google por el uso excesivo de nuestros datos dice Elio se puede limitar a Google por el uso excesivo de nuestros datos no sé si es una pregunta o una afirmación no sé qué opinas si a ver por el control que ejercen los países del primer mundo cada vez más tenemos acceso nosotros a decidir o a configurar qué información damos o no damos de hecho bueno en el documental alguno de los de quienes hablan y que trabajan en las redes sociales dice yo no uso estas redes sociales y no uso Google sino que uso buscadores que no van registrando la información que yo voy poniendo fíjate que hoy casi cualquier página más o menos seria te pregunta antes de instalar una cookie si estamos dispuestos o no y uno puede desactivar la ubicación el problema y creo que este es el principal problema es que no estamos dispuestos a hacerlo supongamos que nosotros leemos esa hora y media que nos llevaría a leer las condiciones de privacidad ¿no? de cada aplicación supongamos que las leemos y supongamos que las entendemos ¿qué hacemos si no nos gusta? desinstalo la red social me quedo fuera del mundo si probablemente todos ustedes se enteraron de este curso por Facebook ¿no? entonces ¿hasta qué punto podemos nosotros tomar esa decisión? somos libres de hacerlo entonces porque ojo hay un argumento que dice mira te dan un servicio gratis cállate la boca o lo usas y aceptas las condiciones o te vas bueno yo no sé hasta qué punto hoy somos libres de decidir eso ¿quién de nosotros está dispuesto a renunciar a todo esto? quizás si haya que buscar y haya que obligar a las empresas a que nos den la posibilidad de puntos intermedios y de que el que quiera que el teléfono le sugiera cosas para comprar todo el día o que la red social permanentemente le esté sonando y nos genere la urgencia de ver qué es lo que está pasando como si el mundo fuera a desaparecer si yo no veo esa notificación bueno denos por lo menos esa posibilidad y que cada uno sea responsable pero todavía me queda la duda de qué tan responsables podemos ser frente a eso porque si no vieron la serie el documental de eso creo que vean son cosas que yo vengo leyendo ya hace un tiempo y que tienen que ver con los sesgos cognitivos claramente somos manipulados por eso y no tenemos ninguna posibilidad de ganarles bárbaro bárbaro Germán como decíamos la clase anterior en la cual creo que Pablo y Sole pidieron la palabra y que se la dimos porque algunos tienen coronita por participar asiduamente en el curso la mayoría de los que están acá en realidad le vamos acá Marcelo Galván nos está pidiendo comentar algo sobre un impuesto de las distintas compañías como Google y Multas por Publicidad obviamente le vamos a dar la palabra a Marcelo le vamos a pedir que sea lo más breve posible para que pueda seguir el siguiente orador así que ahí tenés la palabra Marcelo te escuchamos hola a todos hola Germán muy bueno lo que nos trajiste porque había muchas cosas que la verdad que no sabemos y la dejamos pasar pero por ahí podés comentar algo sobre el tema de las cuestiones impositivas a las redes sociales que está bueno como vos veo que está mucho en contacto con información que viene de la comunidad europea sé que ellos están avanzados con ese tema y el tema de las multas y de las multas a los influencers que hacen propagandas encubiertas que algo ya vimos en otro de los encuentros pero por ahí tenés alguna otra información que nos pueda ampliar en eso nada más no sobre el tema impositivo no no tengo nada para decir con el tema de los influencers es un tema que Sebastián Baroceli viene estudiando entre otros con mucha profundidad como suele hacer y creo que en realidad es como una ampliación de esta posibilidad que tenemos todos de tener nuestros 15 minutos de fama que pueden ser mucho más que eso y como hoy cualquier persona cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de influir definitivamente en la vida de otros siempre venimos diciendo o discutiendo si está bien no sé que un futbolista o un cantante sea una influencia tan grande como es yo claramente no tengo la respuesta ¿a quién sería yo para juzgarlo? ¿quién de nosotros va a ser el que defina qué persona tiene autoridad intelectual ética moral para influir en nosotros? el tema claramente es que sí hoy se democratizó eso y desapareció cualquier límite cualquiera de nosotros puede juntar agua para su morino como sabemos decir ¿no? ahora creo que todo eso requiere indefectible no va a cambiar me parece aunque nosotros digamos que no nos parece y no lo estoy diciendo no estoy afirmando que esté mal que así sea creo que así como antes un canal elegía a quién nos iba a decir cuál era la realidad política y económica del país y cuál debería ser bueno hoy lo terminamos eligiendo entre todos y no nos lo impone nadie no sé si si eso esté mal me parece que no pero sí claro hay que regularlo así como se vienen regulando las publicidades hace mucho tiempo hay que regularlo en internet perfecto Germán bueno la verdad que has contestado todo lo que se ha expuesto en el chat tu exposición ha sido realmente brillante espero que te puedas quedar a escuchar al próximo orador que bueno Henry te corresponde a vos presentarlo Germán muchísimas gracias y no lo digo solamente yo en el chat hay un montón de comentarios de los alumnos que hablan de la buena explicación de lo interesante de la charla de la clase que acabas de dar así que muchísimas gracias por acompañarnos y por la excelencia de la clase antes de presentarlo Henry saludos para todos antes de presentarlo a Carlos quiero hacer un comentario muy chiquito porque vi que alguien preguntaba primero agradecerles a que la mayoría de los alumnos respondió esas dos preguntas que hicimos donde se podían explayar con sus opiniones respecto a la necesidad de defender los derechos de los consumidores y yo diría creí que le había contestado a todos evidentemente hay alguno que no recibió la respuesta la va a recibir en general salvo algunas acotaciones que hemos hecho todas están muy bien respondidas y bueno y nos parece muy interesante que es la idea del curso de entender la importancia de defender a las y los consumidores de entender la importancia de que exista un derecho del consumidor que justamente que defienda al más débil al vulnerable dentro de la relación de consumo dicho esto quiero presentar al próximo expositor que es Carlos Tambuzzi personalmente conocí a Carlos cuando empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo la doctora Soledad Polito que la semana pasada estuvo con nosotros hablando de publicidad me hablaba del doctor Tambuzzi y me hablaba de un libro que era el consumo como derecho humano que digo está acá y que bueno que es me parece una hora muy buena de lo primero que leí de Carlos y después nos conocimos en Rosario en uno de los tantos congresos de derecho del consumidor a los que hemos ido nos cruzamos en un pasillo estábamos llegando tarde vamos a decirlo acá Carlos ha pasado muchos años creo que fue en el 2010 o 2011 estábamos llegando tarde a una a una de las clases a una de las charlas que ya empezaba y ahí charlamos unos minutos bueno y después vía redes sociales y encontrándonos como digo en un montón de congresos y con la posibilidad de esa relación digamos de amiga común que tenemos con la con la doctora Soledad Polito hemos bueno nos hemos ido encontrando y es un placer realmente tenerlo hoy hoy acá en el en el cierre de esta de este curso para hacer algo rápido les digo que Carlos Tambuzzi es abogado de la Universidad de Buenos Aires ha ejercido libremente la profesión después actualmente es secretario del juzgado número 18 del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad autónoma de Buenos Aires es profesor adjunto regular de la cátedra de derechos humanos y garantía de la facultad de derechos de la UBA es profesor a cargo del curso protección constitucional de consumidores usuarios del ciclo profesional orientado en la facultad de derechos de la UBA es presidente de la comisión de derechos del consumidor de la asociación de abogados de Buenos Aires y autor de numerosos libros entre los que el que le acabo de mostrar que es del año 2009 el consumo como derecho humano que recomiendo juicios y procesos de consumidores usuarios del 2014 uno que tengo acá donde estoy leyendo esto que es el derecho administrativo de los consumidores usuarios de la ciudad autónoma de Buenos Aires que tengo el placer de que me lo haya regalado cuando vino a una jornada que hicimos en la defensoría del pueblo una ley de defensa del consumidor comentada anotada y concordada del año 2017 y el director de la obra práctica y estrategia derechos del consumidor que editó la ley en el año 2015 ha escrito numerosos artículos ha participado en numerosos congresos y bueno y tenemos el placer como decía junto con Germán de que cierren hoy este curso de promotores en derecho al consumidor que con tanta esfuerzo hemos llevado adelante gracias Carlos y adelante gracias Carlos y adelante gracias me escuchan bien perfecto bueno buenas tardes a todos o ya casi buenas noches es un placer para mí poder compartir este momento con ustedes hablando de lo que nos gusta y en casa de los amigos aunque cada uno esté en su casa en este momento pero tenemos esa esa cercanía afectiva que creo que esto no debería limitar ni perder escuchaba a Germán que también conozco hace tiempo y tremendo dilema el que plantea y la forma clara en que fue expuesta transitando una situación tan particular como la que estamos pasando de una cosa que creo que ninguno de ustedes y menos yo pudo imaginar alguna vez que podía suceder con esta extensión y con estas características y teniendo que hablar de la conectividad de los vínculos digitales que tenemos que ver creo con beneficio de inventario como diríamos los abogados a la vez que nos permite la conexión afectiva laboral comercial y social al mismo tiempo los peligros y los riesgos que describió tan claramente Germán nos hacen vivir una especie de bipolaridad al respecto gracias a Dios que la tenemos pero que diablito habrá metido la pata en el momento en que esto empezó a ser imprescindible Germán habló de datos habló de reputación honor privacidad a mí me va a tocar más el enfoque comercial pero yo sin que esto se parezca a una exposición troglodita con respecto a algunas cosas también estoy convencido y aunque no sea un tema de mi charla de cierto relajo en el valor de los conocimientos en el marco de la libertad de expresión creo que internet trae una difusión positivísima buenísima y jamás vista en la difusión de las ideas y a su vez también la vulgariza siendo los extremos de esto en el ámbito universitario el rincón del vago o sitios en donde los alumnos sacan fotos con sus celulares a los exámenes escritos y las publican en los sitios la indigencia a veces directamente indigencia intelectual de wikipedia en algunos temas y la constante recurrencia a fuentes digitales no serias sino verificadas y también por qué no aparte de cierta vulgarización yo siempre voy a seguir hablando de deshumanización no soy generación informática tengo hijas adolescentes y no puedo evitar que el corazón tenga alguna sensibilidad muy herida cuando miden su éxito por la cantidad de likes o seguidores y el concepto de amistad además que propone el adherir a seguir a una cuenta donde se publica de todo cualquier imagen cualquier pensamiento o cualquier cosa donde se vuelcan agresiones y manifestaciones hirientes en muchos casos donde la gente decide exponerse también a esas cuestiones y a veces hace manifiestos en contra de la propia red en la que suscribe en fin vivo un mundo de tránsito con beneficio de inventario pero también bipolar con relación a la tecnología pero me toca a mí hoy ver fundamentalmente lo que tiene que ver con el mundo comercial con el consumidor de medios digitales cuando tiene que salir a cubrir una necesidad que es el concepto de consumidor que estudiamos adquirir o utilizar bienes o servicios para satisfacer necesidades propias o del grupo familiar o social consumidor que utiliza esa modalidad un proveedor que propone esa modalidad que comercializa bienes o servicios a que voy diciendo esto que es tan elemental bueno a que la relación con los portales de venta de internet de nosotros sean estos portales sitios que alojan propuestas de otros o directamente las páginas web de las empresas que comercializan por esa vía es una relación de consumo en términos de derecho en términos de la ley y por ende tiene que ser interpretada bajo los principios del derecho del consumidor que entiendo que a esta altura siendo el final del curso ustedes están bastante empapados hasta este momento de modo tal que los actores acá son un consumidor y un proveedor y por ende los principios protectorios que rigen para todas las relaciones de consumo acá en el comercio electrónico se van a particularizar para la especialidad del canal de venta se van a rigorizar porque la situación de vulnerabilidad estructural del consumidor aumenta con el comercio electrónico entramos a ese mundo movidos por la fascinación de 24 horas o 7-24 como dicen ahora la fascinación de la extraterritorialidad poder comprar algo en una tienda de Kuala Lumpur desde mi casa en Koglan como bien dijo Germán en pantuflas y al lado de la bruja mirando juntos aquel viajecito que querramos hacer o la licuadora que queremos comprar entramos ahí a un esquema que no escapa a la realidad extra virtual todo el aparato contractual no solamente no lo leemos que es cierto sino que también está prediseñado predispuesto preparado por el proveedor que hace que nosotros veamos del negocio o del producto o del servicio lo que él quiera mostrar a través de ese esquema lo cual tuvo que ser respondido de alguna manera por la legislación porque esta particularidad sumada a muchas otras características hace que las decisiones del consumo no siempre sean plenamente conscientes en estos casos no solamente está el tema de la distancia la falta de presencia física y el esquema prediseñado sino que también el comercio electrónico y esto se estudia en las facultades de marketing responde a técnicas agresivas de comercialización además de captación de datos políticas de marketing compulsivo no podemos ver ni un video de youtube sin ser bombardeados sistemáticamente por publicidad lo cual elimina el concepto de gratuidad aún de los sitios gratis que se sostienen por eso tenemos de esa forma entonces cuando se nos ofrece un festival de pasajes de pantalla una cierta inhibición de la posibilidad de reflexión de la posibilidad de comparación de la posibilidad de procesar la información y son muchísimos limitantes para un sistema que también no debemos olvidarnos se está constituyendo olvídense por un segundo de la pandemia muchas veces como el único canal para acceder a ciertos productos o ciertos servicios y esto que por un lado maravilla con la apertura y las posibilidades por el otro genera exclusión yo siempre digo en dos aspectos este tema el primero que todavía está viva todavía tiene vida gente que no tiene familiaridad informática y que injustamente sufre discriminación principio que rige los derechos humanos y también el derecho del consumidor por no poder acceder a veces a las únicas posibilidades de acceder a un bien o un servicio que pueden ser exclusivamente digitales y por el otro bueno el gran problema troncal argentino que está en plena ebullición ahora y que supera esta charla que es el de la conectividad tanto el acceso a la conectividad en sí misma como el tema de la calidad de esa conectividad entonces en ese marco seguimos sumando la necesidad de que las normas respondan a la realidad del negocio a la modalidad particular en cuanto a lo que se nos ofrece y lo que se nos muestra uno de los puntos principales o de comienzo para analizar esto es como los proveedores se ocultan en sus páginas donde muchas veces no podemos encontrar un domicilio físico a donde está la sede de la empresa o un canal de comunicación que no sea un impersonal chat y a veces ni siquiera un correo electrónico al cual poder dirigirnos para los proveedores también aparte de darles la posibilidad de armar todo el esquema a su gusto y placer significa un abaratamiento de costos acá se eliminan los vendedores acá se eliminan muchos gastos de comercialización que antes existía y se reemplazan por un por un webmaster y un asesor de marketing astuto para el diseño de una página con lo cual ese abaratamiento de costos no siempre no digo nunca no se proyecta sobre algún beneficio al consumidor en el precio salvo en algunos contados casos donde se puede corroborar que contratar por internet es más barato pero realmente no es la generalidad de los asuntos en los cuales podemos verificar esta cuestión entramos a un mundo de contratos de adhesión igual que la letra chica que existía antes del comercio electrónico masificado que son los términos y condiciones que insisto nadie nadie lee no están exentos esos contratos y esos términos y condiciones de los vicios que pueden tener los contratos predispuestos vistos en forma tradicional defectos de información cláusulas abusivas y tampoco las normas de comercio electrónico que vamos a ver excluyen todas las demás herramientas del derecho del consumidor que se generan previas simultáneas y concomitantes a la relación de consumo entendamos que cuando se tomó la valentía en el código civil y comercial de darle a la Argentina sus primeras normas sobre comercio electrónico se estableció en general un rigorismo en el derecho a la información se estableció alguna inteligente regulación de las ofertas y la gran herramienta que es el derecho al arrepentimiento pero falta muchísimo más por desarrollar quedando como bien insinuó y presentó Germán también los dos grandes ejes que están en plena discusión también en doctrina incluso en el proyecto del código de defensa del consumidor los hemos tratado la responsabilidad de los portales de venta y la responsabilidad de los direccionadores de Google y Yahoo quizá la más comercial sea la primera la segunda tiene que ver más con el honor la reputación la imagen de las personas pero son temas que por ahora la legislación no ha respondido en particular y lamentablemente la jurisprudencia a veces cuando se queda sola toma rumbos que encubren algunos errores muy gruesos en la apreciación del fenómeno como espero tener tiempo para decir pero no quería entrar en lo que eran los fallos o qué nos puede pasar cuando llevamos un tema de comercio electrónico a la justicia sin antes hacer mención a esas dos cuestiones que el código nos ha dejado la cuestión de la oferta en el comercio electrónico y el derecho al arrepentimiento pocos saben que en el código hay un artículo que es el 1108 que dice que la oferta que está accesible en internet obliga al proveedor obliga por el tiempo en que fije el oferente o en su defecto todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario a cuento de qué viene esto bueno viene a cuento que muchos proveedores suben a su sistema o a las redes o a donde sea sus ofertas atractivas y las dejan una vez que ha vencido el tiempo de su vigencia a veces aclaran el tiempo de su vigencia a veces no esas ofertas como los direccionadores cobran por aparecer en los primeros lugares continúan en esos primeros lugares el consumidor accede a esas ofertas entre comillas vencidas y muchas veces son direccionados a partir de esas ofertas a otras que son nuevas entre comillas también vigentes si en ese momento y que a veces se discute hasta la condición de que sean verdaderas ofertas en cuanto a que han utilizado simplemente como en suelo la oferta caduca para que el consumidor sea por los pases de pantalla llevados a cualquier otro negocio o como les dije antes a una oportunidad comercial que de oferta no tiene nada y tampoco vamos a hablar de esto hoy pero los black friday los viernes negros sábados azules y domingos verdes han tenido últimamente una vigilancia de los consumidores del estado en alguna medida también por lo menos con la información en cuanto a aconsejarle a la gente que compare los precios anteriores con los precios de la oferta para ver si realmente había una oportunidad comercial un precio menor un estímulo adquirir por esa vía un estímulo por la fecha que se consagró a esa gran barata o esas cosas bien esto es la primera cuestión que como arma el consumidor tiene que saber que la oferta accesible por internet obliga al proveedor y el incumplimiento de la oferta no solo es una infracción a la ley sino que además de acuerdo al artículo 10 bis puede siempre de la ley de defensa del consumidor puede facultar al consumidor a exigir el cumplimiento forzoso de la oferta y las demás consecuencias que el artículo establece incluyendo también la posibilidad del reclamo por daños y perjuicios por lo tanto este mantenimiento de ofertas vencidas en la web no es un comportamiento ingenuo es una práctica abusiva en términos de la ley de defensa del consumidor y el consumidor tiene que saber que tienen ese poder vinculante y que podrían exigirlas mientras tanto estén accesibles hoy como se prueba esto bajarse una impresión de la página buscar la forma de informáticamente quedar vinculado a ese pase de pantalla y la prueba informática en los juicios no es veloz como no es veloz la justicia pero ha sido desarrollada lo suficiente como para que puedan tener ustedes una expectativa de que van a poder decir que el día tal encontraron esa oferta y que esa oferta decía lo que decía en cuanto el eje principal digamos de cubrir ese consumo irreflexivo al que muchas veces nos lleva el comercio electrónico es el famoso derecho de revocación o derecho al arrepentimiento que básicamente consiste en que cuando compramos algo por el sistema de contratación a distancia tenemos 10 días para arrepentirnos de eso por eso se llama derecho al arrepentimiento y ese arrepentimiento si lo manifestamos futbolísticamente hablando el resultado es cero a cero eso quiere decir que se extinguen las obligaciones que asumimos se extingue la obligación del proveedor de entregarnos la cosa si le entregó la cosa ahora vamos a ver qué pasa pero no significa el ejercicio de ese derecho ningún gasto ningún descuento ninguna compensación que el consumidor deba pagar advierto también que vamos a hablar de 10 días para arrepentirse y dejar el negocio cero a cero pero eso no significa que si nos pasan esos 10 días no nos quedamos con ningún derecho al contrario toda la ley de defensa del consumidor en lo que hace a la protección del servicio técnico repuestos garantía cumplimiento del contrato y demás sigue vigente lo único que perdemos es el derecho de arrepentirnos sin consecuencias derecho que claro es obligación que el proveedor informe al consumidor en todos los pases de pantalla y en toda la explicación del negocio electrónico que está proponiendo deber ser Argentina año verde invito a todos a entrar a la página que quieran desde zapatos caramelos ropa electrodomésticos viajes a ver dónde encuentran que el proveedor cumple con esta obligación y no es un tema difícil de fiscalizar simplemente la autoridad de aplicación de donde sea debería entrar con cierta frecuencia a las páginas de los proveedores y constatar el incumplimiento de este deber legal y el proveedor no podrá decir que esto es un esfuerzo presupuestario o de recursos económicos muy fuerte como derecho el arrepentimiento dentro del marco de la ley de defensa consumidor es de orden público así que los términos y condiciones no pueden autoeximir al proveedor de otorgar la posibilidad que el consumidor lo ejerza y por supuesto la falta de información del proveedor no implica la inexistencia del derecho y también toda renuncia que uno pueda llegar a hacer al aceptar condiciones y términos es inoponible no es válida es violatoria del orden público originariamente eran cinco días alguna modificación posterior lo cambió a diez en otros países suele llegar a veces a quince o más días la idea es que haya necesariamente un fin de semana en el plazo ese que corre el tiempo para pensar comparar y decidir definitivamente si se concreta o no la operación dato relativo conozco gente que los fines de semana está peor del úcido que en la semana pero bueno digamos que en esos diez días algún intervalo podemos llegar a tener los días son obviamente corridos se pasa el siguiente hábil si cae algún feriado justo en el último día y se lo conoce se lo fundamenta como les dije como un periodo de reflexión si quieren ser más místicos llámenlo meditación en lo cual una vez que hicimos la contratación podemos volver a repensar si nos convenía o no nos convenía si es lo que necesitábamos o no si sirve para lo que necesitamos si lo podemos pagar y cualquier otra consideración que haya sido digamos trastocada por la celeridad de este sistema que muchas veces seguro les habrá pasado sobre todo con con entradas de recitales pero también a veces con otros negocios se hacen bajo una cuenta regresiva que va diciendo el tiempo que nos queda para terminar la contratación porque si no perdemos la oferta casi como en las películas de los desarmadores de bombas donde está el tipo recibiendo las instrucciones por radio metiendo los estornilladores adentro de los cables y el contador va hacia el 0,0,0 y se termina el mundo y explota todo ¿qué conciencia reflexiva puede haber en una contratación realizada de esa manera? Y que además insisto como les dije se ejerce y se practica sin tomar contacto con el bien sin conocer sus cualidades sin apreciar texturas sin poder dimensionar tamaños y en caso de servicios bueno recibiendo obviamente solamente esperanzas porque en la contratación por internet de servicios hacemos seguro el desprendimiento de dinero porque todo termina con los términos y condiciones aceptados el número de nuestra tarjeta el código de seguridad y a rezar que se cumpla de forma tal que el depósito ahí de confianza es casi ancestral e inveterado así que fíjense la desigualdad no obstante eso bueno el código sigue diciendo que esta posibilidad nos tiene que ser informada por el proveedor en caracteres destacados insisto de vuelta hasta lo hacía en la facultad con un concurso de 40 alumnos dándole una página a cada uno y los resultados eran estrepitosos en cuanto a la inobservancia de este pequeño aporte que podría hacer el proveedor para que el consumidor le sea más fiel y sepa que cualquier cosa que se haya equivocado tiene solución legal y puede volver atrás ¿cómo lo ejercemos? bueno acá hay un bate un poquito generado por la ley no tenemos que devolver la cosa como es el prejuicio que muchas veces hay si se la queremos llevar al proveedor se la llevamos porque queremos lo importante es notificar claramente el ejercicio del arrepentimiento de la operación para lo cual no es necesario ser abogado ni redactarla en términos sacramentales ni escribir latín ni nada que se le parezca sino evidenciar en la comunicación que le hagamos al proveedor que también puede ser por vía electrónica por el principio de igualdad de armas me obligo por internet me comunico con el proveedor por internet a través de los canales que ofrezca la página espero que los haya y debo ahí manifestar inequívocamente mi voluntad de rescindir o dejar sin efecto la operación y poner la cosa a disposición del proveedor el que tiene que ir a buscar la cosa es el proveedor porque depende del tipo de bien que hayamos adquirido el traslado puede ameritar algún tipo de riesgo de riesgo entonces también puede importar seguros o fletes pero más allá de eso la recuperación de la cosa entregada va a correr por cuenta de aquel que eligió ese sistema de comercialización y por ende debe cargar con los riesgos y los costos que ese sistema implica por lo tanto incluso si nosotros tenemos que hacer algún gasto para conservar la cosa y esto va a depender de la casuística sería según la doctrina hasta pasible de ser objeto de reembolso de nosotros reclamarle al consumidor los gastos que ya hemos tenido para poder mantener la cosa en buen estado legalmente hay un temita que es cómo me doy cuenta si ya recibí la cosa porque los 10 días se pueden contar desde el contrato o desde que se recibió la cosa lo que suceda último cómo me entero si la cosa sirve o si es buena si no la uso y esto aparece como limitado prima facie por un artículo del recreto reglamentario de la ley original de 1993 que también tenía el derecho a arrepentimiento para las ventas fuera del establecimiento que prohíbe usar la cosa que la cosa debe ser de vuelta sin usar que en muchos precedentes jurisprudenciales ha sido considerado un exceso reglamentario porque cómo hago yo para saber si el producto que me mandaron sirve para cubrir la necesidad que yo necesitaba si no abro el paquete le saco el envoltorio y lo uso así que van a encontrar en los precedentes jurisprudenciales y en la generalidad de la doctrina que un uso adecuado obviamente racional prudente conforme a la finalidad de la cosa es posible por más que el decreto pareciera o expresamente diga lo contrario dado que nunca puede desnaturalizar un decreto el derecho que la ley consagra aunque los argentinos por ahí tengamos otra conducta otra cultura distinta con respecto a los decretos ¿cuál es el efecto de esto? bueno ejercido en tiempo y forma solo si dentro de los 10 días yo lo comunico y pongo la cosa a disposición del proveedor entonces quedan en derecho y en difícil liberadas las partes de sus prestaciones comprometidas si hubo cumplidas deben restituirse me deben devolver lo que pagué de anticipo o lo que haya desembolsado por cualquier concepto y yo debo poner la cosa a disposición del proveedor esto era lo que en el barrio futbolísticamente les decía al principio sería el resultado cero a cero no me pueden descontar nada de lo que yo pagué diciendo bueno ahora yo recibo una cosa usada no puede haber cargo alguno porque el consumidor haya recibido la cosa y la haya usado para verla o para probarla dentro del uso racional que les hablé antes e incluso como les dije derecho a reembolso en caso que sean necesarios los gastos de conservación jurídicamente van a ver en los libros un caso de extinción unilateral lo decide el consumidor no se perfeccionaría el contrato hasta tanto no pasen esos diez días y se restituye todo lo que se haya consolidado a la fecha del ejercicio del derecho al arrepentimiento esto necesita ser informado necesita ser conocido poca gente a veces uno se encuentra que tiene una cabal idea de que en cualquier contratación por internet para consumo final tiene esta posibilidad y tiene algunos puntos complicados cuando se trata de servicios porque si el servicio es de ejecución inmediata yo saco la entrada de cine para esta noche bueno si hubiera cine pero supónganse saco la entrada de cine para esta noche no me podría arrepentir salvo que sea antes pero no correrían los diez días ahí tendríamos una especie de sendero cortado entre el cumplimiento del servicio y el plazo en que la ley nos permitiría ejercer este derecho también hay algunas excepciones que la ley establece el mismo código civil y comercial por ejemplo los bienes perecederos pagados al contado no puedo arrepentirme de la compra del súper podríamos decirlo así los productos especificados o hechos perdón en base a especificaciones los hechos a medida cuando nosotros le damos las instrucciones al proveedor para que nos elabore un determinado producto las grabaciones sonoras de video los sistemas informáticos los ficheros como se llama que han sido descargados o reproducidos tampoco pueden ser objeto del derecho de arrepentimiento la prensa diaria las publicaciones las revistas están expresamente fuera en términos de nuestro código civil en el artículo 1116 lo cual insisto y perdonen no lo voy a decir más no quiere decir que el consumidor pierda todos los demás derechos si no puedo ejercer el derecho al arrepentimiento por un programa de computación que me mandaron vía web bueno no puedo arrepentirme y provocar el cero a cero pero si después el programa no funciona o se aplica cualquiera de los incumplimientos que pueda generar el tema con respecto al proveedor es obviamente perfectamente reclamable en otros países también están prohibidos de ejercer el derecho al arrepentimiento los bienes que se venden presentados por razones de salud o de higiene algunas legislaciones también lo prevén para los servicios financieros y en el panorama doctrinario hoy el proyecto de código que está en trámite en la Cámara de Diputados lo tenemos regulado como una traslación de pérdida o de deterioro cuando se reciba el bien mantenemos la igualdad de armas de rescisión por el mismo medio y los principios generales del código civil y comercial aplicándole el estándar de que el consumidor de comercio electrónico tiene que ser el más alto en los niveles de protección posible dada la particularidad de la contratación así que con esto antes de pasar a algunos fallos creo que completo lo de Germán en cuanto a los recaudos con los datos y el derecho a la información para que los difusores de estos derechos destinatarios de esta charla sepan que las ofertas abandonadas en la web siguen vinculando y que cuando compramos algo por esta vía tenemos derecho a arrepentirnos sin consecuencias siempre y cuando lo ejerzamos en tiempo y en forma forma que no requiere cuestiones solemnes ni sacramentales sino claramente evidenciantes de una intención la jurisprudencia que sigo bastante frecuente ha tratado el tema de las sitios de internet o portales de venta como una relación de consumo en los casos que ha tenido que tratar al principio cuando empezaron a aparecer problemas con estos casos que también muestran una realidad y esa realidad está dada por lo siguiente se hacen millones de transacciones por día por la gran plataforma gran llamémosla mercado libre pero también hay otras que salen bien y lo que vamos a ver de la jurisprudencia o la posición que van a ver tomar no es una posición antiempresaria sino que es una posición que tiene que ver con que justamente si millones salen bien ¿por qué portarse así cuando alguna sale mal? y no ofrecerle al consumidor una respuesta o una solución fidelizante que lo mantenga como cliente de la plataforma y de esa manera poder perfeccionar la transparencia del negocio en la reseña de jurisprudencia que he escrito y que por ahí si después quedamos en contacto yo les puedo mandar van a ver otra pauta la gran distancia de tiempo que hay entre los hechos y las sentencias definitivas no menos de cinco años a veces más esto está en el cálculo de los proveedores también que embarcarse en la aventura de un litigio por una cuestión de comercio electrónico más o menos patrimonialmente significativa es una empresa de camiseta de abogado y de cliente para llevar adelante esto y obtener un pronunciamiento definitivo cuando sucede porque vamos a ver que en otros casos como bien adelantó Germán eso tampoco se alcanza aún después de mucho tiempo los primeros fallos como el caso Claps van a necesitar que el juez ordene una pericia donde un técnico en informática le explique cómo funciona el sistema Claps es del año 2012 así que en esto tuvieron que aprender todos los operadores jurídicos y los decisores también pero de esa pericia recibiendo el caso de un juez de primera instancia que dice si adhirió a los términos y condiciones donde mercado libre se autoexime de responsabilidad entonces señores acá no hay nada que decir al fallo de cámara en donde después de analizar el negocio dice que mercado libre en cierta modalidad de operatoria cobra una comisión si el producto se vende entonces mercado libre es parte del negocio y de esa manera se hace integrante de la cadena de valor de los que obtienen algún beneficio cuando el consumo realiza su disposición de dinero y contrata el bien o el servicio este caso es el famoso de la compra de una venta de entradas para un recital que eran robadas y que encima fueron compradas para regalo entonces el pobre beneficiario del regalo no solo no pudo entrar al recital sino que también unos señores de azul y gorra los invitaron a conversar con ellos y en el caso se discute entonces la responsabilidad obviamente que puso las entradas en venta que no estaría en discusión pero si la de mercado libre y ahí tienen un fallo de la cámara civil en donde encuentra el eje de la responsabilidad la participación en el beneficio el riesgo provecho las ganancias y la confianza generada por la plataforma que son a su vez la fuente de sus responsabilidades en este caso teníamos esa ventaja de quedar clara la participación en el negocio pero en otros casos donde las plataformas utilizan la estrategia que para los viejos les va a traer un recuerdo de clasificados simplemente alojar avisos donde otros proponen venta de cosas y la demanda se acerca cuando ingresa a la plataforma ahí ese elemento desaparece y las plataformas dicen que ellos son simples acercadores simples proporcionadores de un espacio de intercambio y que sería jurídicamente forzoso o ridículo exigirles que controlaran la legalidad de las operaciones que se hacen en esas plataformas incluso en alguna contestación de demanda en alguno de los fallos que hemos visto donde se hace una reseña de los argumentos defensivos del mercado libre ellos dicen controlar la legalidad de las operaciones quien vende sea dueño por ejemplo y demás cuestiones o es imposible o es caro lo cual demuestra la falacia de la contradicción si es caro es posible lo único que cuesta son dos argumentos que se oponen mutuamente y máxime en una época de desarrollo de las tecnologías y si dejamos un poco de lado esa frenética carrera contra el tiempo que cada vez nos hace más esclavos tomar algún recaudo previo por parte del alojador de los datos para verificar no solamente las condiciones de los bienes que se venden sino también la idoneidad de los que los proponen no significaría un esfuerzo demasiado grande para empresas tan poderosas pero sin embargo vamos a encontrar fallos que bajo esta modalidad toman ese argumento de las plataformas y sin analizar pero sin decir una sola palabra los jueces estoy hablando de si en el caso que están estudiando hay o no una relación de consumo porque si empiezan a decirlo no pueden decir que no hay relación de consumo pero sin decir una palabra sustraen la tarea de las plataformas la sacan del sistema de responsabilidad objetiva que tiene el derecho del consumo y dicen como bien dijo Germán los sitios las plataformas los alojadores son solamente responsables si conocían la ilicitud de lo que estaba pasando o si fueron efectivamente comunicados de que había un ilícito por ejemplo a través de una sentencia judicial o en el caso de los direccionadores vamos a ver a partir del propio usuario de los Google Yahoo y demás con lo cual se está aplicando un criterio que es contra legem diríamos ahí tienen una cosita en latín de abogados contra la ley de defensa del consumidor donde no hay ninguna razón para excluir a un servicio en especial en este caso el de las plataformas comerciales del sistema de responsabilidad objetiva y que es el sistema de responsabilidad objetiva un sistema por el cual se responde con fundamento en el riesgo con fundamento en el beneficio vamos a agregar también otro componente que es la confianza sin que sea necesario que el consumidor demuestre que hubo algo que los abogados llamamos factor de atribución es decir que hubo intención de causarte un daño por parte del portal o culpa es decir negligencia incumplimiento de recaudos o de deberes a su cargo si hubiese que probar o la intención o la negligencia entonces estaríamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva con un factor de atribución determinado y esto por ahí hay que internalizarlo cuando uno no es abogado y es difícil el trabajo procesal es mucho más cruento cuando hay que probar un componente subjetivo si el componente es objetivo simplemente tenemos que demostrar que sufrimos un daño cuantificar ese daño cuánto vamos a reclamar el hecho dañoso por supuesto y su relación de causalidad con el daño que hemos sufrido y el que debe demostrar lo que los abogados llamamos un eximiente es decir que fue culpa de un tercero por el cual no debe responder o sea que no haya sido un dependiente que fue caso fortuito que fue fuerza mayor o que fue culpa de la propia víctima del daño es el proveedor pero esto solamente es posible de comprender si en las decisiones judiciales cuando se expresan los argumentos se empieza por decir señores este asunto es un caso de consumo este señor que compró en el portal X y este portal X son respectivamente consumidor y proveedor si esto es así y creo que acá no hay mucha discusión la responsabilidad solo puede ser objetiva y no hay ninguna razón para sustraerla por lo menos mientras la ley esté como esté y ninguno de los que la quieren modificar pretende cambiar esta característica que es la que hace posible el derecho de daños en materia de consumo y les decía que el fundamento puede ser también para objetivizar la responsabilidad la confianza y esto ya que estamos piropeando a Sebastián Baroseli Sebastián lo ha trabajado muy bien también nos cabe en la general de la ley tanto Germán como a mí porque somos amigos entrar a la plataforma significa entrar en un sistema entrar a una plataforma de renombre con la envergadura y el volumen de transacciones significa asumir una confianza en el sistema entrar a la plataforma significa aceptar condiciones para participar loguearse sacar usuario sacar contraseña significa aceptar los términos y condiciones que más allá que puedan contener a veces exhibiciones de responsabilidad pueden tener también a su vez cláusulas abusivas significa también un montón de cosas respecto al producto que la misma plataforma vende de ámbito de operaciones cuando por ejemplo vemos la puntuación que los propios usuarios le dan a los proveedores o sea que el mismo sitio garantiza que libremente otros usuarios te digan la confiabilidad o la certeza que te da comprarle a cierto proveedor o a otro en todos estos términos en todos estos términos no se puede hablar entonces con razonabilidad de que las plataformas sean neutrales que sean un simple espacio como quien te presenta una chica o un chico para que sea tu pareja y después bueno será lo que Dios quiera si te terminás casando o no te terminás casando acá el portal tiene incidencia directa y la posibilidad técnica de controlar la licitud de las operaciones la reputación el crédito la imagen la autenticidad de los oferentes y puede hacerlo y el único sacrificio quizá que se pida es un poco de tiempo que se deberían tomar para analizar las cosas como ya se lo tomaron desde que internalizaron por ejemplo esto de los 10 días las plataformas no liberan los pagos hasta que no hayan pasado los 10 días antes a veces lo hacían con anticipación y después si el consumidor manifestaba su derecho al arrepentimiento teníamos un problema agravado por el principio de ejecución que además había dado la plataforma ni siquiera proveedor y consumidor vinculados por este punto así que esta jurisprudencia lamentablemente en algunas salas de la Cámara Comercial de la mal llamada Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha agarrado de esto se ha agarrado de esto diciendo además de todo lo que les conté que la responsabilidad es subjetiva y que no hacemos mención a si hay relación de consumo en este caso que estamos aplicando derecho comparado porque no tenemos todavía una norma específica y eso es falso si la tenemos y es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y no es correcto decir que se llama derecho comparado porque esos fallos están llenos de las directivas de la Unión Europea que sí establecen la responsabilidad subjetiva de los portales porque tienen otra concepción otra legislación porque se basan en un criterio incluso hasta de consumidor diferente al que tiene nuestra legislación y porque además no es derecho comparado cuando el instituto existe en un derecho y en el otro no derecho comparado es cuando bueno vemos el divorcio en la Argentina y en Colombia entonces comparamos las dos instituciones pero cuando las normas sobre la responsabilidad de los portales existen en uno y en otro no ahí no estamos haciendo derecho comparado estamos haciendo derecho extranjero y hasta donde yo sé en instrucción cívica del secundario nos enseñaron que las leyes argentinas rigen acá y no rigen los derechos de los otros países salvo bueno lo que tiene que ver con el derecho internacional pero eso es este otro tema con lo cual este creo que se viene una batalla legislativa cuando se discutan los cambios a la ley de defensa del consumidor respecto a que válidamente pueden ser exigibles a los sitios de internet obligaciones proactivas es decir obligaciones de verificar los datos y controlar la legalidad de las cosas que se publican y de alguna manera tener sobre todo en el caso de bienes registrables muchos casos que ha resuelto la jurisprudencia han sido por compra de autos que captan a los consumidores por los precios baratos por la simple operatoria que describen en las publicidades y demás no se trata estoy convencido si ustedes alguna vez entraron a estas plataformas de un simple hosting como se dice o alojamiento de datos es claramente un sitio que influye en la idea de comenzar a planear la operación y después en la concreción de la operación aunque no haya cobrado ningún tipo de comisión o no haya sido parte de lo que es el negocio finalmente y creo que estoy justito con el tiempo Henry me dirás lo contrario ¿sí? bueno te damos unos minutitos más dos minutos voy a utilizar con respecto al tema de competencia que es otro de los grandes problemas que ya el derecho internacional privado debería solucionar alguna vez hay sitios que ofrecen amplios y interesantes servicios y no necesariamente comerciales por ejemplo Facebook y tienen en sus propios términos cláusulas de litigiosidad en los tribunales de Santa Bárbara California o en Amsterdam o donde sea esa es una cuestión que el código nuestro resuelve en algún punto pero en otro no resuelve porque si el consumidor fuese demandado siempre tiene que ser en su domicilio con lo cual él tiene que tener acceso a la posibilidad de defenderse en los jueces de su propio estado pero cuando el consumidor sea actor que tiene un menú de opciones a veces si la empresa no tiene filial o sucursal representación agencia o algo en la Argentina va a ser bastante difícil concretar alguna sentencia y aun que se logre eso después va a ser difícil ejecutarla así que hay una gran deuda del derecho internacional privado para que recíprocamente los estados se pongan de acuerdo en que los productos ofrecidos por un proveedor extranjero le sea exigida alguna caución alguna fianza alguna característica para permitir esa accesibilidad comercial o alguna forma de reciprocidad a la hora de implementar un sistema de reclamos que además entraría por supuesto en consonancia con todas las normas de los organismos de comercio internacional en cuanto a la transparencia del mercado y las directrices de Naciones Unidas en defensa del consumidor última reflexión y ahora sí señores si alguna vez tienen problemas con los sitios de internet sepan que los litigios son largos cumplan con la obligación ciudadana de llevarlos adelante en la medida que encuentren también un abogado que los acompañe porque a veces la comunidad jurídica es refractaria de eso y esto seguir así hasta tanto no tengamos las herramientas legislativas necesarias el ayornamiento de la legislación de consumidor a esta nueva modalidad y por qué no también algún día un fuero especial o una justicia de consumo para que los casos de comercio electrónico y de las demás manifestaciones del derecho consumidor no vayan a jueces que no tengan este formato de razonar y de medir los actos de los consumidores para satisfacer sus necesidades así que estas son las ideas que les quería dejar hoy y que me parece muy importante que las reciban y que las conozcan y además que las defiendan así que muchas gracias Henry a todos y bueno quedo para las preguntas que haya bueno Carlos la verdad que muchísimas gracias hay varios no sé si estás viendo el chat pero son muchos y muchas que ponen muy clara la exposición muchas gracias y realmente creo que ha sido una una brillante exposición pensaba cuando hablabas cuando empezaron los los eventos que no hace tanto los famosos eventos esto de como decías vos hot sale viernes negro y van inventando que además son muy particulares porque en general en otras partes del mundo duran un día y acá duran tres desde la asociación nosotros siempre hicimos esto de dar consejos que tenía que ver con fundamentalmente el derecho del arrepentimiento porque bueno porque ninguna página ninguna ninguna de las busques la que busques tenía publicado no ya en una letra grande y bien visible sino que ni siquiera haya escondido en legales y aquel que tenía alguna consideración lo ponía como una como un beneficio que te daba la empresa te damos diez días para devolverlo o te damos la posibilidad de arrepentirte pero como no como un derecho reconocido por la ley por la normativa sino como una un beneficio de la empresa y la verdad que y la verdad que es que es digamos importante insisto nosotros cada cada uno de estos eventos o sea hablamos siempre del comercio electrónico pero cuando están estos eventos damos una serie de consejos que tienen que ver con el no te dejes apurar el relojito ese que vos decías que te dice compra no seas idiota porque un poco es así y bueno creo y me sumo a los piropos a Sebastián Marcelo digo la dirección nacional este año en el último hot sale ha imputado por lo menos todavía no ha sancionado pero por publicidad engañosa tomándose el trabajo de demostrar que no había tales ofertas como las que te cuentan y te dicen y creo que es importante y me parece que el otro paso es que todas las no solo durante estos eventos de hot sale sino siempre aquellas empresas que venden online que tengan que tengan publicado este artículo de una manera visible pero bueno son esas cosas que buenas que tenemos como podríamos decir el tema de los servicios que la web debería tener el botón de baja para internet y para todo y que bueno hay todavía muchas empresas que no tienen el botón de baja o que lo tienen y que no funciona y cuando querés darte de baja bueno ahí es donde hay que sacar el 42 de la constitución y las autoridades tienen que trabajar para prevenir justamente la vulneración de derechos Juan vamos a leerle alguna había un par de preguntas había un par de comentario de los participantes estamos medio al borde así que vamos a leerle alguna para que para que para que Carlos pueda contestar dale Henry nada más que todo también Carlos excelente exposición todos acá rescatan eso la claridad y lo importante de hacerse estas herramientas para un futuro te voy a transmitir algo que dice Maru acá en el chat dice hay un tema que comentó Germán dice al hablar de accesibilidad a veces las empresas manipulan el diseño visual de la data o redactan de manera ambigua y la pregunta es ¿hay algún aspecto normativo que regule esa cuestión esa cuestión de la ambigüedad y lo completa con lo siguiente ¿hay algún antecedente para saber cómo se resolvió alguna situación de ambigüedad? si hay antecedente en todo caso ¿quién ganó el reclamo? Bueno el código civil y comercial y la ley de defensa del consumidor dicen que la información tiene que ser clara precisa veraz eficaz detallada suficiente y en particular con respecto al comercio electrónico los artículos que he nombrado en el capítulo de contratos a distancia no solamente exigen que el proveedor informe en particular los riesgos y la modalidad de la contratación electrónica sino también el derecho al arrepentimiento en todos los documentos previos a la contratación y por supuesto en el contrato así que es como siempre el problema de la Argentina leyes usualmente no faltan el tema es el hábito de cumplirlas casos que se hayan resuelto la tienda esta falabela que tan famosa en estos días por sus decisiones en algún momento en sus términos y condiciones excluía la posibilidad de arrepentirse o sea ellos modificaban la ley en los términos y condiciones que ofrecían a la persona que contrataba y en un fallo cordobés que trató el tema también del derecho al arrepentimiento negado y el tema del uso de la cosa una abuela que había comprado una tablet a su nieta tuvo que esperar siete años para que una sentencia definitiva le aplique daño punitivo a falabela y demás y le permita devolver la cosa y que le devuelvan la plata etcétera etcétera casos como el fallo Lange contra lo que era LAN Argentina antes que fuese la TAM otra empresa desaparecida o que se ha ido también en algún momento en algún precedente no solamente se defendió con el tema que la transacción había sido hecha en el extranjero sino que además la página era de la TAM Airlines y la contratación se había hecho con la TAM Argentina como si fueran dos personas diferentes entonces hay un fallo bastante interesante ahí donde esta esquizofrenia de la defensa va para abajo y visto que esos pasajes que se querían devolver habían sido sacados desde la Argentina pagados con una tarjeta de crédito argentina la plata girada desde un banco argentino la cosa era de arraigo para la justicia nacional muchos fallos de derecho sancionatorio también estos casos que yo les digo son de fulano contra la empresa o sea pleitos entre particulares la gente que ante cuestiones de falta de información o información deficiente en comercio electrónico ha hecho la denuncia administrativa de la autoridad de aplicación ha generado sin esperarlo alguna jurisprudencia que es la que dictan las cámaras de apelaciones cuando revisan los actos sancionatorios que la autoridad de aplicación le impuso al proveedor y se han confirmado multas y se ha hecho también en esos fallos aparte de confirmar la multa una buena radiografía de lo que son estos negocios del desequilibrio de la vulnerabilidad de los consumidores de la información más exigida y demás así que hay bastantes precedentes yo quedo a disposición si hay alguna forma de ustedes contactarse con los asistentes por vía mail de mandarles fallos comentarios y demás no hay ningún problema con eso perfecto Carlos si por supuesto que sería barrio que nos nos acerque toda esta información como fue toda esta exposición toda se te corta Juan clarísima la respuesta también así que Carlos muy ahora Henry mejor ahí se escucha se escucha ahora vamos bueno otra vez me marcaba acá el cartelito de la conexión inestable gracias decía Carlos gracias por la excelente respuesta y bueno y clara como toda la exposición creo Henry vamos a pasar seguramente a ya los cierres más formales de nuestro curso que realmente bueno ha sido excelente entonces le vamos a pedir a Hugo Márcico que está Hugo sí ahí está Hugo que como vicepresidente del círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires bueno nos dé unas palabras de cierre de este curso bueno muchas gracias me escuchan bien si 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 bueno bárbaro bueno la verdad que en nombre del círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires queremos agradecer y tenemos una enorme satisfacción de haber participado junto a la asociación de consumidores responsable junto a la universidad popular Alejandro con en este curso en estas charlas que también hacen para los derechos de los consumidores porque también los periodistas somos consumidores el círculo cumplió este año 112 años de vida y cuando surgió surgió con una idea de ser un espacio cultural un espacio de defensa de la libertad de expresión de defensa de los periodistas y cada generación de dirigentes le fue dando su impronta y nuestra actual dirigencia y lo que intentamos es hacer una apertura a la llevar adelante todo eso original pero también hacer una apertura a la comunidad interactuar con otras instituciones y por eso cuando nos juntamos con Henry nos juntamos con el querido Luis Portelli y también en alguna de las reuniones que tuvo Juan Diego lo que se generó fue hacer un convenio Henry nos propuso hacer un convenio con la asociación de consumidores responsables y así fue que lo hicimos lo firmamos creo que hace dos años el año pasado Henry que es un batallado incansable por este tema iba todos los martes o los jueves no me acuerdo bien en el día al círculo y atendía allí en el círculo y después el otro día iba a la Universidad Popular Alejandro y la persona atendía a personas que tenían algún tipo de reclamo que decirles es algo importantísimo siempre luchamos los consumidores contra grandes monstruos contra grandes cadenas que tienen los mejores abogados nosotros somos muchísimos más pero por ahí nos falta esto que intenta ser siempre Henry yo lo conozco a Henry casi desde todo este periodo democrático un gran militante social un gran militante popular y que siempre se concentró en este tema de la defensa de los consumidores por eso que nosotros desde el círculo cuando él nos habló de esto enseguida quisimos estar porque en general los periodistas como les decía también somos consumidores pero yo también me formé como periodista en el oficio digamos en un medio en un medio histórico de acá de la ciudad de La Plata lo voy a nombrar en el diario del día y una de las cosas que siempre nos decían los maestros periodistas nuestros era que la prioridad siempre era el lector es decir sabemos que hay empresas que hacen publicidades en los medios también el Estado hace su publicidad en los medios cuando un lector se queja por algo hay que darle prioridad al lector al menos eso era cuando yo este hace allá lejos y hace tiempo así que y decirle así como les dije lo de Henry decir lo de la Universidad Popular Alejandro Corro como este gran amigo Luis Portelli levanta las banderas nosotros los que no son de la ciudad de La Plata nosotros tenemos personas que son icónicas el fundador Rardo Rocha Benoit que fue quien diagramó la ciudad pero tenemos cinco sabios que fueron personalidades icónicas de la ciudad una de ellas precisamente fue don Alejandro Corro y la universidad levanta esas banderas permanentemente de popular de estar al lado de la gente de la problemática y nosotros lo tenemos a uno a otro de los cinco sabios que fue el poeta Pedro Bonifacio Palacio Salma Fuerte no te des por vencido ni a un vencido que fue uno de los socios fundadores hace 112 años del círculo de periodistas así que es como que nos sentimos muy popularizados enriquecedor lo de hoy con los oradores enriquecedor todos los cursos la verdad Henry hay que felicitarte todo el mérito es de ustedes es tuyo es de Luis es de Juan Diego nosotros simplemente acompañamos pero todo todo el armado los que conocen la problemática son ustedes así que para nosotros es un orgullo y como ya nos hiciste laburar bastante ahora vas a seguir como es tu costumbre insistiéndonos y dando y ahora voy a dar las charlas y ahora hasta fin de año seguramente vamos a tener así que yo felicito a todos los que hicieron el curso creo que sirve muchísimo para la pelea que tenemos que dar cada día como consumidor y felicitar nuevamente a Henry a Luis y a Juan Diego muchísimas gracias bueno gracias gracias en nombre de todos Hugo bueno Henry antes de que vos procedas al cierre del curso vamos a pedirle a Luis precisamente a Luis Portelli que también como parte importante importante sostén de todo este curso y aparte como también el curso a veces se ve reflejado su digamos el costado o su accesorio del curso en este programa que tiene la Universidad Popular Alejandro que es tiempo compartido que muchas veces refleja lo que va pasando en este curso bueno Luis te escuchamos tus palabras de cierre para este curso bueno hola a todos y a todas bueno en nombre de la Universidad Popular Alejandro Cor adhiero a toda la felicitación y agradecimiento que curso por curso o sea módulo por módulo fueron reflejando los alumnos realmente fue de un nivel este muy pero muy importante y pero también en segundo lugar quiero agradecer el esfuerzo porque lo he visto de Henry con la Asociación Consumidores Responsables de Juan Diego González Morales con ese trabajo que es muy difícil hacer módulos en vivo de manera virtual atendiendo a los alumnos atendiendo el chat presentando y es un gran esfuerzo yo creo que esto es también nos sirvió a todos como para salir hasta de la zona de confort que teníamos de hacer cursos presenciales en un aula pero esta nueva realidad que en algún momento tomamos la decisión de poder hacer este curso nos permitió terminar un curso como decía hoy al inicio Juan Diego un curso federal con asistentes y alumnos de distintas partes del país con cerca de 100 inscriptos con un nivel en cada uno de los módulos lo hemos disfrutado porque uno ha sido presenciado cada uno de estos módulos con un nivel de los expositores que nos permitió también esta virtualidad de tenerlos presentes por eso un poco el compromiso de la Universidad Popular Alejandro Cor junto con Henry va a ser continuar estos cursos cuando volvamos a la nueva realidad seguramente lo haremos presencial pero mantendremos este sistema por eso hemos tomado la decisión en la institución de hacer en los meses que nos queda del año de hacer una inversión importante en equipamiento tecnológico para poder garantizar que los cursos presenciales se puedan mantener en la virtualidad y podamos mantener esa presencia tanto de expositores como de alumnos yo creo que esto es un trabajo que lo hemos hecho en forma mancomunada pero el gran hacedor de todo esto lo sabemos es Henry con este compromiso que tiene hace años como bien lo decía recién Hugo Mársico con la defensa de los derechos de los consumidores y por último para para los alumnos realmente es muy importante contar en un momento donde la virtualidad también nos da múltiples posibilidades de participar en distintos cursos en distintas actividades virtuales el mantenimiento Marte tras Marte de la presencia de ellos y quisiera terminar con un con un mensaje de que lo importante en este tiempo que no ha tocado y el tiempo que nos vendrá nosotros en la radio siempre decimos no hablamos de nueva normalidad porque parece que es una normalidad maquillada hablamos de una nueva realidad porque no nos tenemos que olvidar que antes de la pandemia el sistema económico el sistema social estaba resquebrajado resquebrajado en lo ambiental en lo económico en lo cultural este y no podemos volver a ese mundo de injusticia donde cada vez hay más excluidos y cuando hablamos de excluidos es que de personas que no tienen derechos y este curso trata de esto y yo creo que también el nombre del curso y la idea y el objetivo planteado de Henry desde su comienzo es generar promotores de derechos del consumidor porque la construcción del nuevo mundo de esta nueva realidad no se va a dar por líderes iluminados vanguardistas que nos marcarán el camino sino que creo que va a ser la construcción de cada uno de nosotros que en cada uno de estos módulos hemos aprendido un montón que hemos reconocido nuevos derechos y esos nuevos derechos se logran a partir del trabajo de los consensos necesarios y fundamentalmente de la lucha de aquellos que nos sentimos que tenemos vulnerados nuestros derechos o que no podemos acceder a nuestros derechos y eso se construye uno a uno por eso cada uno de ustedes que van a terminar este curso lo más importante que van a poder hacer hacia futuro es poder transmitir estos derechos que han aprendido en cada uno de los módulos a su vecino a su vecina a su hija a su hijo a cada una de aquellas personas cercanas para generar conciencia porque si no tomamos conocimiento de cuáles son nuestros derechos es muy difícil defenderlos por eso yo creo que este es el mensaje final que queremos dejar desde la Universidad Popular Alejandro Corp y nuevamente agradecerte Henry por este esfuerzo y este compromiso que se va a mantener en el tiempo y buscaremos la manera la forma pero no nos va a detener en esta lucha que es una lucha que estamos comprometidos que es por lograr el acceso a mayores derechos a aquellos sectores que hoy no lo tienen así que bueno les mando un fuerte abrazo a todos bueno Luis la verdad que excelente resumen excelente resumen de lo que ha sido el curso interesantísimo esto que hablás de la Universidad Popular tratando de equiparse para un futuro distinto de estos cursos bueno yo para hacerlo muy cortito le voy a dar la palabra como si fuera que yo se la tengo la la potestad de dársela o no a realmente un amigo personal y lo digo con la verdad que a esta altura del curso con cierta emoción de lo que ha pasado de lo que hemos transitado yo solamente voy a contar una mini anécdota para para marcar los valores y las convicciones de Henry desde hace muchísimos años como bien decía Hugo Márcico hace poco tuve pocos días tuve la posibilidad de acompañarlo a una reunión que lo habían invitado y que yo me colé algún funcionario público que quería hablar sobre la realidad del derecho a los consumidores en la plata y demás una vez que la reunión terminó nos enteramos por otro lado que aquel que nos había recibido estaba muy contento porque hacía muchos años mucho tiempo diríamos que no se sentaba con alguien que no le pedía nada Henry no le había pedido nada y encima le había traído ideas o sea esos más es un actuar de toda la vida pero es un estilo me marca Conexión Inestable no sé si se ha escuchado ¿se escucha Henry? Sí, sí te escuchamos medio cortadito pero te escuchamos Juan bueno yo digo porque también tienen ganas de irse en tus manos está el cierre de este tienen ganas de irse como decíamos al principio esto hemos llegado al final después de cinco cinco martes muy intensos creo que tuvimos un final de lujo como lo habíamos planteado realmente muy buena las dos exposiciones y está muy claro en el chat lo que dicen todas y cada una de las personas que están participando y bueno la verdad que yo les agradezco las palabras a Hugo a Luis a Juan a otros amigos y amigas que están escribiendo en el chat digamos hace muchos años que esto nos apasiona que trabajar el tema de los derechos de las y los consumidores desde un costado a veces diría diferente porque el no ser abogado hace que uno no termine en un tribunal pero creemos que hay una tarea muy fuerte y una necesidad muy fuerte de difundir de contarle a la gente que tiene derecho de contarle a las personas que la constitución que hay una ley que hay que hay otras leyes que hay un código civil que ampara sus derechos a la hora de la relación de consumo a la hora de consumir y que bueno y a veces ese simple consejo bueno cuando algo te genera dudas cuando algo no te parece preguntar plantear reclamar hay organismo hagamos funcionar los organismos que existen y bueno creo que en el curso que hicimos el año pasado presencial en este que como bien remarcaban tuvo una característica más federal y tuvimos la posibilidad de contar con expositores muy importantes que tal vez no hubieran podido venir hasta La Plata a charlar un rato con nosotros por cuestiones de distancias o de tiempo y que por esta vía virtual lo pueden hacer bueno creo que lo interesante es que hay gente que estuvo hay personas que estuvo el año pasado y que vuelven a estar y que seguimos enganchados y esta es la invitación nosotros los invitamos a que a través de este del correo los correos electrónicos que nos mantengamos y que nos propongamos hacer esta red de promotores que nos propongamos que cuando veamos una situación tal vez no sepamos resolverla tal vez nos genera alguna duda consultemos a través del correo electrónico con algunos tenemos hemos hasta intercambiado los teléfonos para justamente generar esta red de promotores para colaborar con el compañero o la compañera de trabajo con la vecina con el vecino con las personas que muchas veces ven vulnerados sus derechos y que no saben bien qué hacer creo que en estas cinco clases se llevan un pantallazo de los derechos reconocidos de cómo actuar de a dónde reclamar y esto me parece que es lo verdaderamente interesante pero ahora el tema es no quedarse con esto que aprendimos sino contárselo a otras contárselo a otros y avanzar y sí ya estamos pensando como decía en un ciclo de charlas con otros actores alguien nos pinchaba con la idea de hacer algo de esto para los estudiantes secundarios y es algo que siempre venimos planteando acerca de la necesidad de incluir la temática de los derechos del consumidor del consumo sustentable en las currículas de los desde el jardín de infantes para arriba no una materia sino incluir conceptos ya Gabriel Stiglis hace muchos años cuando estuvo en la oficina municipal de derechos del consumidor planteó alguna cuestión por el estilo desde la defensoría lo hemos planteado no es fácil pero bueno si somos muchos los que lo planteamos si somos muchos muchas personas las que peleamos por esto seguramente vamos a lograrlo nosotros tenemos nosotros tenemos una asociación de consumidores muy humilde muy militante que la ponemos a disposición y la ponemos a disposición para que el que es de Lincoln el que es de Arrecife el que es de Tierra del Fuego si quiere armar algo parecido que se llame consumidor responsable como se llame pero que trabaje esta temática esta es la idea y por supuesto el agradecimiento en primer lugar es a los expositores que vinieron a lo largo de las cinco clases a Juan que nos estuvo acompañando en la moderación a UPAC que nos encanta escuchar esto bueno que está pensando también en una biblioteca popular que rema y mucho para sostener su humilde presupuesto pero que no duda en reinvertirlo para generar este tipo de acciones que no duda de ponerlo para tener más libros para tener más posibilidades o brindarle más posibilidades a sus socios y a la gente que se rime y por suerte también el círculo de periodistas que también Hugo dice que yo les insisto para hacer cosas sí pero también se prenden porque podrían decir que no y no hacemos nada y estamos me parece convencidos y convencidas de que hay que trabajar en este camino entonces agradecerles que hayan estado a lo largo de estas cinco clases en estos días vamos a girarles todo es virtual así que el certificado de finalización del curso también va a ser virtual se lo vamos a mandar por mail pero no duden en utilizar el correo electrónico el classroom que es este espacio que todavía que sigue ahí vigente para seguir conectados y van a tener noticias en breve porque como decía estamos armando otro ciclo de charlas y a lo mejor antes de fin de año tenemos algún otro pequeño curso con algunas otras temáticas que se nos pueden haber escapado de estas cinco clases cuando uno mira han quedado cosas en el aire han quedado temas sin tocar o que se tocaron muy por arriba por la dinámica lógica lo lógico de lo rápido que hay que el poco tiempo que tenemos pero la idea es seguir trabajando así que muchísimas gracias a todas y a todos por estar y seguimos en contacto y seguimos trabajando bueno Henry ahí le abrí el micrófono a todos me parece se va abriendo para que no sé si se escucha tienen la posibilidad de abrir el micrófono y bueno proponemos un aplauso ¿no? de fin de curso aplausos gracias la verdad que espectacular muy bueno felicitaciones muy bueno se va a extrañar los martes en la tarde con ustedes al cual no se preocupen que en breve vamos a estar armando algo no se preocupen no lo va a invitar que genial bueno un abrazo muchas gracias un abrazo para todos y todas muchísimas gracias un saludo gracias a todos muy bueno un saludo un saludo